Estas impactantes imágenes se llevan repitiendo desde la noche del pasado martes, el río de magma que baja desde Cumbrevieja, en La Palma, al océano. Hasta ahora no ha cambiado de dirección, lo cual es una buena noticia, pero desde el Pevolca no se descarta que pueda abrirse otros caminos. La erupción para nada está estabilizada, que existe una dinámica que ahora mismo se escapa a nuestro control y por lo tanto seguimos monitorizando y tomando medidas vinculadas a este proceso. Por otro lado, otro de los sectores más castigados es el agrícola y sobre todo el sector platanero, donde se está sufriendo por la escasez de agua de riego. Las secciones que tenemos van de eso, de no poder llegar a las fincas y de no poder regar. Vamos a ver cómo lo hacemos. Es que bebo unos 30 litros de agua al día, 20-30 litros de agua en función de cómo esté el clima. Necesita mucho agua. Esta planta puede estar una semana, dos, incluso tres sin regar, pero a partir del mes empieza a presentar realmente problemas y podemos perder no solo la cosecha, que ya está perdida, vamos a perder lo que es la planta. Tenemos que volver a resembrar todo esto. Por ahora, la lava es verdad, ha llegado al mar y ha pasado por encima de los conductos que tenemos para transportar el agua. De manera que esperábamos que se cortase el agua hoy y hemos tenido el milagro, la suerte, va un poco enterrada, que sigue llegando agua abajo. El volcán ya ha invadido un total de 470 hectáreas y se calcula que 744 construcciones de todo tipo han podido ser dañadas enteras o parcialmente.